Bienvenidos, aquí Marcos y en este vídeo os presento una piscina desmontable bien valorada en Amazon y disponible en el corte inglés. ¡Comenzamos! Intex 26798NP Es una piscina desmontable de forma ovalada, con depuradora, escalera de seguridad con plataforma y escalones desmontables, tapón de vaciado con conexión a manguera de jardín, tapiz, lona de cobertura y DVD explicativo, material acero recubierto con epoxi antióxido y anticorrosión, PVC y poliéster, dimensiones 610 x 305 x 122 centímetros, peso 130 kilogramos 900 gramos, capacidad 18.202 litros para 8 personas aproximadamente, capacidad de filtración de la depuradora, 5.678 litros hora. Tiempo aproximado de montaje, 60 minutos. Inconvenientes Debe instalarse sobre una superficie nivelada. Algunos usuarios echan en falta una depuradora con más capacidad de filtrado. No se recomienda para niños menores de 6 años. Ventajas Los 12 contrafuertes laterales y las piezas tubulares de acero aseguran una perfecta estabilidad de la estructura. La pared interior simula el gresite de color azul. La lona tiene triple capa resistente de PVC y poliéster. La depuradora de cartucho tipo A y sistema Hydro Aeration Technology tiene conexión de 38 milímetros. La mayoría de usuarios valoran la calidad de los materiales, la facilidad de montaje sin necesidad de herramientas y la buena relación calidad-precio. Busca el producto en la descripción, debajo del vídeo. Si este vídeo te ha resultado útil, no olvides suscribirte haciendo clic en el enlace a la derecha del vídeo. ¡Hasta la próxima!